¿Por qué llevar el programa con nosotros? Somos uno de los pocos centros de especialización profesional que otorga validación de certificado mediante auditores líderes. Esto quiere decir que el alcance de tu certificado tendrá un valor oficial no solamente en el Perú, sino también en los países donde el auditor líder es reconocido de manera internacional. Las clases impartidas por nuestros docentes son específicas y directas a las metodologías aplicadas, ya que somos una organización dedicada a la implementación de este tipo de metodologías en diversas empresas del país, lo que lo convierte en un programa de especialización y de gran impacto para la comunidad profesional. Tu certificado tendrá un total de 48 horas aplicativas, dándote mayor oportunidad de crecimiento en el mercado laboral. Con este programa tendrás toda la información editable, como procesos, procedimientos, procesos de misa y modeler, metodologías, matrices de riesgo, entre otros documentos editables que te permitirán como profesional aplicar cualquiera de estas metodologías aprendidas en cualquier organización o empresa en la que estés trabajando. Así que no esperes, aprovecha la oportunidad, las vacantes son limitadas. Recuerda que el éxito no es una meta, es un camino que como profesional recorres día a día.